Si hasta hoy vuestra mejor excusa ha sido no sacar al perro porque, oh, qué calor hace, lo va a pasar mal, pobrecito, mmm, fijaros lo que tenemos para vosotros, tres diferentes cuencos con los que podéis sacar a vuestro perro y darles de beber en el paseo sin preocuparos de que no hay agua en ninguno de los sitios. Esta es la botella típica que podéis encontrar en cualquier tienda, es una botella que rellenáis de agua y ella misma viene con una especie de cuenco que no es un cuenco en realidad, pero que podéis aquí apretar el agua para que caiga y el perro desde este mismo sitio puede beber. Es una botella con agua con el cuenco incluido. También tenéis este cuenco que es muy guay porque, bueno, aquí sí que tenéis que llevar la botella de agua con vosotros por separado y encontrar alguna fuente, pero es muy cómodo porque podéis rellenarlo de agua y el perro puede beber agua tranquilamente y cuando acabe podéis guardarlo de esta manera y cerrarlo con esta cremallera y se os queda con este tamaño. Un tamaño muy cómodo. Y luego este que a nosotros nos gusta mucho, no sé por qué, estos son como preferencias particulares, pero que da igual, en realidad los tres son muy útiles y muy prácticos. Es este cuenco que yo lo doblo así, lo pliego plano y lo meto en una riñonera que llevo normalmente para los paseos o en la mochila, lo meto así junto con una botella llena de agua y en cualquier sitio donde vea yo que tienen sed simplemente lo despliego y lo abro así. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Que cuando un perro no es demasiado delicado a la hora de beber, con este cuenco lo que hace es lo dobla así, el agua se cae, él empieza a beber agua, el agua se cae y bueno, esto es un poco aparatoso. Y esto en concreto es mucho más cómodo, el perro mete la cabeza aquí y bueno, es un poco más difícil que se pliegue, aunque también puede plegarse, pero es un pelín más difícil. A vuestra elección.